Música Gente, como va? Bienvenidos a 44man, en el canal de armas argentino y nada, vamos a hacer una pequeña revisión de la pistola de dotación de la policía de Argentina más grande que hay es decir, hay policía que tiene todavía Browning hay fuerzas que tienen Beretta 92, Beretta PX4 hay algunas fuerzas de Elite que tienen Glock pero la gran mayoría de las fuerzas, por lo menos dentro de la provincia de Buenos Aires tienen Versa Versa Thunder, Thunder Ultra Compact y creo que ahora la versión nueva que es la TPR con la corredera poligonal bueno, vamos a comenzar con la revisión bueno, después de acomodar la cámara acá estamos con la dispersa quiero aclarar que esta pistola es de un suscriptor que me la prestó, me dijo que él no la usaba así que para hacer videos, pruebas de tiro que se la ablande, porque la verdad que es lo que tiene una caja de disparos hecha antes que nada procedemos a descargar el arma con el botón liberador de cargador quitamos el cargador y quitamos la munición de la recámara si la tuviera, pero no la tire esta pistola es de muy buena a excelente calidad tiene los controles ambidiestros tenés liberador de corredera y seguro de cocker seguro de cocker que es acciona como seguro, pero a su vez cuando el martillo está hacia atrás si vos levantás, baja el martillo sin percutar la munición que tengas en la recámara y está tanto de un lado como de otro tiene alza fija alza plástica fija es de plástico, creo que también tiene plástico y el guión es un guión de acero también fijo se puede cambiar, se puede poner guión de fibra, se vende en VersaShop y alza regulable también se vende bueno, es de frame de aliación de aluminio corredera y cañón de acero cachas de de plástico ok el liberador de cargador se puede poner del lado del lado derecho para cuando sos zurdo o si sos derecho y querés liberar con el índice también podés hacerlo el grip que tiene es muy bueno es muy bueno el grip, la verdad que a mi me queda la verdad que la pistola me queda espectacular yo me siento muy cómodo con esta pistola porque tuve tres Versa y bueno, fue con lo que me inicié en tiro después bueno, la fui vendiendo fui comprando otras cosas y lamentablemente hoy económicamente no lo puedo comprar me gustaría tener tres o cuatro de estas para cuando doy clase porque como ya dije es la gran mayoría de la dotación que tiene la policía acá en Argentina tiene una uña extractora bastante larga la barra de transferencia expuesta ves que se mueve tiene indicador de cartucho en recámara ahí arriba este modelo vamos a mostrar vamos a pasar un cartucho en la recámara y si se dan cuenta ves como queda levantado ahí no se si se ve a ver si ahí ves que se levanta el buchón yo le digo el buchón ves bien si sacamos el cartucho el buchón ya no está más es un arma muy buena el pabonado para mi es mejor que el de tanfolio el de tanfolio es de oxidarse mucho esta aguanta bastante más no llega a ser como el de la Glock pero es un pabonado bastante bastante bueno es una pistola que no tiene unas terminaciones excelentes realmente como se puede apreciar pero para el costo que tiene realmente es muy 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 funcional y muy confiable si está si está bien mantenida a propósito ahora dentro de un rato vamos a ver una prueba de estrés que se le hizo 1500 disparos consecutivos sin cortar obviamente dura como 15 minutos el video yo lo voy a ir cortando cada 100 disparos les voy a poner secuencia de cada 100 disparos este para que vean el rendimiento que tiene está bien 1500 tiros no son nada para una pistola semiautomática no automática en realidad pero si hacerlos de forma continuada de forma continuada los metales empiezan a tener una temperatura excesiva que puede hacer por lo general que el arma empiece a sufrir algún tipo de falla o atasque el sistema que tiene es el sistema Browning mejorado si tiene un retardamiento hasta que empieza a abrir la recámara no se si se ve corro hacia atrás la recámara y todavía no se abre no se abre ahí baja y se empieza a abrir se entiende retroceso corto por inercia de masa se llama ok bien vamos a mostrar el desarme el desarme es muy sencillo con esta palanca se la baja y listo ya separa el frame y el cajón de mecanismo por un lado y la corredera el cañón y el resorte recuperador por otro el resorte recuperador es este con una guía de acero el cañón es este y acá tenemos la corredera con su correspondiente seguro de aguja percutora ahí ok ahí si esto no se presiona el arma no se dispara y que es lo que lo presiona una pequeña leva que van a ver que asoma ahí cuando presionas el gatillo mirá ves esa leva que se levantó ahí esta a ver si esa leva esa leva es la que toca el liberador de aguja percutora o el seguro de aguja percutora perdón y cuando el martillo pega en la aguja ese círculo que está ahí es la aguja percutora va a hacer que salga golpee el fulminante el fulminante y se produzca la detonación y el posterior disparo ok realmente es una pistola muy sencilla de armar muy sencilla de armar mirá colocamos el cañón colocamos el resorte recuperador recuperador bueno dije que era sencilla de armar no le estaba pegando al agujerito lo que pasa es que están viendo filmando estar filmando estar filmando estar filmando tratando de enfocar y armando y desarmando es medio complicado una vez que pones la corredera tiras un poquito hacia atrás de esta forma un poquitito un poquitito para que libre la tensión del resorte y ahí está ya tenemos la pistola otra vez armada un detalle si gatillas en seco como hice yo recién para mostrarles la leva queda levantada la leva y no te permite que ingrese la corredera porque queda tocando con el seguro de aguja ok la verdad no me acordé que había apretado el gatillo por eso existió esa pequeña traba al armar y desarmar si no se desarma y se arma de forma rapidísima si este que más decirle de esta pistola ah el reset el reset es muy interesante mirá mira el reset viste que cortito es y la doble acción si es larga y bastante pesada larga y bastante pesada pero esto ya que estamos lo vamos a ver como controlar la doble acción de la pistola tiene dos estadios mirá uno ahí llevo hasta atrás ves y ahí lo mantengo una vez que llega a este estadio me queda solamente presionar suavemente el disparador hasta que se produzca el disparo si lo llevo hasta atrás y disparo lo llevo hasta atrás y disparo ok esa es la forma de controlar la doble acción bueno gente ya vimos las características técnicas básicas de la pistola Versa Thunder Pro ahora quiero que se queden con este video este donde muestra el estrés sufrido de la pistola y el rendimiento que tiene los malos grips de las personas que están haciendo las pruebas no los tengan en cuenta porque tienen cuentes colocados y demás de la pistola Último Bueno chicos, perdón Y para irme quería aclarar que Ni Versa, Ni Glock, Six Hour Smith Taurus, Boro Ninguna Ninguna compañía a mi me da un centavo O sea, yo lo que hago Lo hago porque tengo ganas A mi ninguna compañía me da Un centavo, ni se han comunicado Para darme medio centavo, nada Si La única empresa Que publicito Que es Wemul Acá está Tampoco, tampoco me da plata Llegamos a un trato Él me provee Insumos tácticos, los cuales yo los muestro Como por ejemplo la correa táctica O el pouch de transporte para armas Con todos los agitamentos que trae Este, pero nada más 44 Magnum No recibe un centavo De ninguna compañía Si Eso quiero que quede claro Gente Nos vemos Cuídense Quíranse Nos estamos viendo ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias.